Yo no sé Si tu pelo se parece a la noche, yo no sé Si tu risa es tan hermosa como tú Solo sé que te quiero y que te adoro Que te quiero y te amo tanto Como nunca nadie amé También sé Que muy pronto partirás Pero solo quiero amarte Y después te vas Música Yo no sé Si es mentira o es verdad Que tú me quieres Yo no sé Si la vida te ha tratado Como a mí Solo sé Que te quiero y que te adoro Que te quiero y te amo tanto Tanto Como nunca nadie amé También sé También sé Que muy pronto partirás Pero solo quiero amarte Y después te vas Te vas De mí Que te quiero y que te amo tanto Que te quiero y que te amo tanto